¿Cuáles serán esas modificaciones que se van a realizar en el equipo? Sí, las vamos a hacer. Las tenemos que hacer porque la gente cree mucho en el jugador. Nosotros creemos mucho en la gente y tenemos un compromiso grande. No es disculpa. Hace un rato platicaba yo con ustedes. Hemos perdido muchos jugos por dos puntos por un punto en los últimos minutos. Entonces, no hemos sabido ganar los partidos. Los partidos que hemos tenido en nuestras manos el triunfo y no lo hemos hecho. Entonces, yo estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque el partido se tiene que preparar para hacer los últimos partidos. Los partidos se ganan en los últimos tres minutos. En esta liga, la mayoría... ...ejemplos de la juventud. No hemos dejado de ser ejemplos. Nomás no ganamos, pero todo lo demás sí. Todo lo demás lo hacemos. El esfuerzo lo hacemos. Hacemos la lucha. Trabajamos. Entrenamos. Estamos bien en todo. Todo en la administración. Todo en lo largo del departamento. La selección del departamento sedense dificulta. Para nosotros, necesitamos. Gracias.